Las lágrimas de un recluso Que provocó la noticia de que en Culiacán Tan velando a su hermano Era Manuel Torres Félix con clave el catorce Y de apodo el ondeado El que le llora en su nombre Muy hombre de nombre Javier es su hermano Octubre trece del doce Poblado so viejo fuiste el escenario De aquel combate suicida Masacre abusiva de uno contra varios Más de veintiocho soldados fuertemente armados contra un mercenario Que despedió hasta la muerte frente valientes que no nacen diario Váyase tío pa' la casa ya no está su raza y ahí vienen los guachos Esta vez no vienen solos vienen codo a codo con los del gabachio No se preocupen sobrinos agarren camino que al rato los guachos Pero antes que se despidan traiganme comida plebes No se preocupen sobrinos y angachos Balas desde la azotea Le tiró la dea y Manuel contestaba Con una super pa'l cielo Y la otra los perros del suelo atacaban Las dos tronaban a un tiempo Más de cuatrocientos tiros disparaban Pero se le acabó el parque Y boludos y tanques ahí lo remataban Adiós hermano del alma Tres días antes de su muerte Les pegó muy fuerte a los militares Que esa vez les quitó el hipo Pues traía su equipo y cincuenta unidades Los hizo correr al modo El gran viejo lobo les causó pesares Y así lo hizo muchas veces Incontables veces en varios lugares Lo llevaron a los llanos Amigos y hermanos Ahí todos lo vieron Cuentan que los altos mandos Del cielo volando al viejón despidieron Su caballo consentido Pegó un relinchido Que todos oyeron Ese de el cuaco sin fuete Sin rienda y jinete Bailó en el potrero Descansa en paz Descansa en paz compadrito Faltaba poquito Pa' que lo mirara Atrás quedó su cuchillo Disfrute al cachillo Que tanto extrañaba Su muerte me duele tanto Pues no sabe cuánto Yo acá lo he soñado Son palabras de Javier Pa' su hermano Manuel Hombres de sangre brava